Hoy está aquí y para nosotros es una alegría. Creo que estoy seguro que es un entrador que ha demostrado ya, aparte de la ADD que tiene sus equipos, la filosofía de juego, lo más impactante para mí. Era la comunicación, la colaboración y el feeling que tiene con sus jugadores, su manera de trabajar, su manera de entrenar. Está siempre centrado en los detalles y siempre me recuerda a mis épocas del Barça, que para competir en el alto nivel los detalles son muy importantes, que sea para la Liga, la Copa o la Champions. Kike, gracias porque hemos hablado, me dijiste la ilusión que tenías de venir al Barça. Ya sabemos que juntos podemos hacer cosas grandes. Me gustó lo que vi hoy, lo que me hablaste de hace tiempo, el feeling que he tenido con tu staff. Y creo que de lo que he visto hoy y el objetivo que tenemos todos juntos, pues te ves lo mejor, lo mejor de Barça. Aquí estamos para ayudarte, ayudar a tu staff. La gente te quiere, estás en tu casa y cualquier cosa que necesitas, pues llamar al presidente primero, al capitán segundo y a mí tercero. Gracias y bienvenido. Gracias.